¿Qué es el 28% de los europeos que deciden jugar al golf? Decide que sea nuestra tierra, decide que sea nuestra provincia. Este es un torneo de golf que la iniciativa ha venido del Club de Leones, la ciudad de Estepola va a ser su centro de acogida principal, el ayuntamiento le da todo su apoyo, por supuesto, pero es la diputación la que desde la cabecera de la provincia le da el respaldo que un evento como este necesita. El Club de Leones desde su inicio en 1917, su objetivo principal, su obra principal es eliminar la ceguera curable en el mundo y tenemos programas muy importantes. En los últimos 15 años se ha gastado más de 400 millones de dólares en operación de cataratas, en la erradicación de la onconcercosis, la erradicación de traucoma en África y sarampión es una de las causas de ceguera en los niños. Entonces, por eso el Club de Leones ha tomado ese programa para erradicar esa enfermedad en el mundo con mucho interés y con la colaboración, por supuesto, entre ellos con la Fundación Melanie y Bill Gates, que participa con nosotros también en ese mismo proyecto. Y el hecho de que podamos nosotros mandar a nivel mundial información sobre un lugar maravilloso como puede ser la Costa del Sol o la provincia de Málaga a más de 1.400.000 socios que hay en el mundo y más de 47.000 clubs, pues para mí era también importante, no solamente el recaudar dinero, sino promocionar nuestro turismo, promocionar nuestro país y que al fin y al cabo lo que estamos haciendo para mejorar el futuro son crear puestos de trabajo, que también es importante. Así que básicamente tenemos dos torneos en uno, y es va a ser, creo, el mayor evento, el golf evento en el año pasado, porque estos jugadores van a jugar en cinco diferentes cursos una semana.